Buen día, soy el doctor Enrique Alonso. Hoy les voy a hablar del síndrome de hipertensión portal. Bueno, creído conveniente volver a recalcar cuáles son los objetivos de la cátedra. Primero, reconocer los síntomas. Segundo, identificar los signos. Tercero, asociar los síntomas y los signos para elaborar un síndrome. Y posteriormente, el punto final de lo que es nuestra cátedra, confeccionar una historia clínica. De tal modo que los objetivos de esta clase van a ser, punto uno, conocer la definición, la anatomía y la fisiopatología del síndrome de hipertensión portal. Segundo, utilizando correctamente los datos de la historia clínica, anamnesis, antecedentes y semiotécnica del abdomen, asociados a los datos del laboratorio, ustedes podrán reconocer e interpretar un síndrome de hipertensión pulmonar. Bueno, algunos datos fisiológicos, para que ustedes recuerden, el valor normal de la presión de la vena porta es de 4 a 7 milímetros de mercurio. Y la presión de la vena porta va a depender del flujo esplácnico, del pasaje del flujo a través del hígado, y de la presión que tenga la vena cava inferior. Recuerden ustedes que el sistema de la vena cava estaba compuesto por la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava inferior recoge todo lo que es la sangre venosa proveniente del subdiafragma, fundamentalmente en miembros inferiores, abdomen e hígado, y la vena cava superior recoge la sangre venosa del supra-diafragma, o sea, cabeza y cuello, miembros superiores y la parte superior del tórax. De tal forma que nosotros vamos a definir el síndrome de hipertensión portal como el conjunto de los síntomas y signos producido por la obstrucción anatómica y o funcional del flujo portal y que aparece cuando las cifras de presión en la vena cava, en la vena porta, superan los 12 milímetros de mercurio. Es muy importante que recordemos la anatomía porque hace a esta presentación de tal forma que la vena porta va a estar formada por las venas esplénicas, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Entonces va a recoger sangre de todo el territorio esplénico y llega al hígado, fundamentalmente al sinusoide hepático, donde ella se va a mezclar con sangre arterial a través de la arteria hepática, forma la vena supra-hepática y luego se va a poner en contacto con la vena cava inferior para completar el circuito. Acuérdense cuando hablábamos nosotros de fisiopatología cardíaca para poder llegar y completar el circuito desembocando en la aurícula derecha para completar lo que es el circuito hemodinámico cardiorrespiratorio que ya hemos hablado anteriormente cuando nos tocó la parte de cardiovascular. De tal modo que nosotros podemos observar que la vena porta tiene una estructura anatómica antes del hígado relacionada con el hígado y por arriba del hígado de tal forma que nosotros vamos a hablar ya prontamente cuando lleguemos a etiología que va a haber causas pre-hepáticas, hepáticas y pos-hepáticas siguiendo el trayecto anatómico de la vena porta que les acabo de explicar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque va a ser al síndrome cuando lleguemos a la parte de la semiología de lo que estamos comentando es la relación anatómica que tiene la relación anatómica que tiene el sistema que estamos hablando con algunas estructuras anatómicas. Entonces ustedes fíjense de que tienen relaciones anatómicas o anatomosis con el esófago con el recto, con la región umbilical y con el peritoneo. Entonces esto es muy importante entonces fíjense y luego lo vamos a remarcar. Esto es el sistema, no es cierto, de la vena porta en el cual a través de la vena coronal y estomágica se va a poner en contacto con el sistema venoso del esófago. Eso es muy importante y luego lo vamos a remarcar. Y también si nosotros esto es a nivel de riñón por vía sub-diafragmática fíjense en la relación que tiene el sistema portal con el sistema hemorroidal o sea con el recto. Es otra vena muy importante que luego la vamos a destacar cuando llevemos a la parte de semiología. Y en la parte periférica también está relacionado a través de la vena paro umbilical con el espigástrico y con la mamaria y esto después vamos a hablar qué importancia tiene en la semiología. Entonces ustedes fíjense en que dentro de la circulación colateral hay canales importantes de derivación de la circulación portal esófago, gástricas, hemorroidales, umbilicales y peritoniales a través del sistema venoso de retzius y hay vasos colaterales que están entrenando en la vena renal izquierda. Entonces esto es muy importante. Entonces fíjense esto es el sistema no es cierto de que estamos hablando del sistema venoso porta y a través de la vena coronaria estomática la relación importante que tiene con el esófago. Esto va a ser fundamental cuando hablamos de la semiología. Hay que recordar la anatomía, hay que recordar la presión y hay que recordar la antosmosis que tiene el sistema porta con las estructuras anatómicas que yo les acabo de explicar. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el flujo hepático corresponde a la arteria hepática en un 25 o un 30% y a la vena porta a un 70 o un 75%. De tal forma de que el flujo hepático, perdón, el flujo portal va a tener un mecanismo de regulación tanto extrahepático como intrahepático y que el flujo portal va a aportar una cantidad importante de oxígeno al hepatocito y fundamentalmente una serie de sustancias hepatotróficas que son muy importantes cuando nosotros hablemos del mecanismo fisiopatológico y va a tener injerencia en las manifestaciones semiológicas de este síndrome. Esto es muy importante porque si nosotros desde el punto de vista fisiológico definimos lo que es presión presión es flujo por resistencia. Entonces en este síndrome hay una situación singular en la circulación portal porque los dos factores que yo le acabo de aumentar tanto la resistencia como el flujo están francamente aumentados y tienen muchísima importancia en la fisiopatología para dar las manifestaciones semiológicas o semiotécnicas que nosotros luego vamos a comentar. Entonces fíjense desde el punto de vista fisiológico hay una serie de pasos que nosotros tenemos que ir comentando para que tenga este síndrome manifestaciones clínicas en el futuro. Entonces lo primero que nosotros tenemos es que hay un aumento de la presión portal con una congestión pasiva y esto lleva a que aumente la resistencia intravascular del hepatocito. Si nosotros nos acordamos cómo era el mecanismo circulatorio normal del sistema porta la vena porta llega hasta el hígado atraviesa el hepatocito se pone en contacto con la buena suprapática y luego a través de la vena cava se completa todo el sistema circulatorio para llegar a desembocar en la vena cava en la aurícula derecha entonces fíjense que si yo tengo un aumento de resistencia intravascular producido por los distintos mecanismos etiopatológicos y etiológicos que luego vamos a describir se va a producir en el futuro a consecuencia del aumento de una resistencia una derivación inversa del flujo del hepatocito que está volviendo luego al sistema venoso porta de tal forma que cuando nosotros tenemos el segundo paso fisiopatológico del síndrome de hipertensión portal ustedes fíjense que a consecuencia del aumento de resistencia de la inversión del flujo se produce una colateralización portosistémica de tal forma que la anastomosis que yo les acabo de describir anteriormente que normalmente no funcionan porque la anastomosis porta esofágica o porta hemorroidal cuando no están aumentadas las presiones del sistema porta no tienen ahora si se van a poner a funcionar y comienzan a dilatarse a consecuencia de la inversión del flujo y la colateralización portosistémica que yo les estoy describiendo y en el tercer paso que es lo que ocurre a consecuencia de la inversión del flujo y a consecuencia del uso de la circulación colateral profunda que yo les estaba describiendo se ponen en funcionamiento una serie de mecanismos que a través por ejemplo del óxido nítrico favorecen la vasodilatación de los vasos venosos correspondientes relacionados anatómicamente cuando comentamos al principio en el síndrome producen una hipovolemia disminuye la volemia efectiva se produce retención de sodio aumenta el volumen plasmático aumenta el gasto cardíaco y eso va a producir un aumento del flujo arterial esplácnico que a la larga va a producir un efecto fundamentalmente aumentando las presiones en la vena porta y se abandonó al síndrome de hipertensión portal que habíamos descrito que se lo describía cuando las presiones en el sistema porta superaban los 12 milímetros de mercurio cuando normalmente la misma es de 6 a 7 milímetros de mercurio perfecto entonces como para repasar desde el punto de vista de las causas prehepáticas va a haber un aumento de presión intrasplácnica con presión sinusoidal hepática normal o sea que está afectado antes del hígado en el presinusoide hay un aumento de presión intrasplácnica con presión enclavada normal cuando ya estamos hablando de posinusoidal estamos hablando de causas hepáticas entonces va a haber un aumento de presión libre enclavada y esplégnica y hay un daño funcional hepático fundamentalmente y en el poshepático sea todos los procedimientos etiológicos más allá del hígado van a estar todas las presiones aumentadas y va a haber un menor daño hepático ya vamos a ver que una de las causas más importantes etiológicamente es la cirrosis como causa del síndrome de hipertensión portal y fíjense en que desde el punto de vista anatomopatológico como cambia la estructura anatómica del hígado generalmente el hígado en la estructura anatómica brillante liceo de color rojo vinoso y a consecuencia de las alteraciones en el endotelio enfermo que no se puede vasodilatar se produce un franco aumento del colágeno con una capilarización del sinusoide nódulos de regeneración fibrosis de la vena central microtrombosis y disminución del parénchima hepático llevando a esta alteración característica esto es un corte macroscópico anatómico del hígado típico y característico de un paciente que ha sufrido una psorosis en el cual la célula hepática ha cambiado fundamentalmente su estructura anatómica y tiene esta presentación que yo le estoy mostrando en la diapositiva desde el punto de vista etiológico ya habíamos dicho que tiene una íntima relación con la anatomía del sistema porta de tal manera que nosotros vamos a dividir la etiología en la etiología que esté antes del hígado en el hígado y después del hígado por lo tanto vamos a clasificar a la etiología del síndrome de hipertensión portal en prehepática hepática y poshepática entonces vamos a ver que desde el punto de vista de la etiología prehepática puede ser por una trombosis de la vena porta y de la vena esplénica de origen congénito traumática tumeral estados de hipercoagulación malformación de la porta o puede haber obstrucciones externas un tumor extra vena porta en su crecimiento puede producir obstrucción externa disminuyendo el calibre del sistema anatómico portal desde el punto de vista hepática lo podemos dividir a las causas en presinusoidales sinusoidales y posinusoidales dentro de la pre tenemos la granulomatosis hepática la esquistosomiasis la fibrosis hepática congénia o la hipertensión portal idiopática y en el sinusoide la causa más común que vamos a ver y fundamentalmente en nuestro medio que es la cirrosis cuya etiología fundamentalmente es la cirrosis de origen alcohólica y es la causa más común del síndrome de hipertensión portal en nuestro medio y posinusoidales son todas aquellas enfermedades venooclusivas y las poshepáticas las vamos a dividir en el síndrome de Bocchiari que es un proceso obstructivo poshepático de las venas suprahepáticas y desde el punto de vista de las enfermedades cardiológicas el síndrome de insuficiencia cardíaca derecha que ya lo habíamos descrito la insuficiencia cardíaca global en el cual produce un aumento de presión en las cavidades derechas con impacto en el sistema venoso produce una congestión en el sistema de la vena cava inferior y es una de las causas poshepáticas del síndrome de hipertensión portal por lo tanto para resumir desde el punto de vista etiológico vamos a clasificar la etiología en prehepática hepática y poshepática eso se lo tienen que grabar ¿cómo está constituido clínicamente y semiológicamente el síndrome de hipertensión portal? tiene cuatro componentes esplenomegalia circulación colateral asitis y encefalopatía hepática vamos a describir cada uno de ellos la etiología evidentemente yo la voy a descubrir cuando haga el examen físico del abdomen del enfermo ya cuando tengamos acceso a los hospitales y nosotros podamos con su jefe darle los prácticos correspondientes vamos a poder observar que cuando yo hago el examen físico del abdomen el examen físico del abdomen tiene una serie de procesos o pautas que ustedes tienen que cumplir que es la inspección la palpación superficial la palpación profunda y la ocultación y percusión del abdomen yo voy a detectar la estenomegalia con la palpación evidentemente del abdomen generalmente el vaso se hace una palpación de tipo bimanual en el cual yo puedo detectar el aumento de tamaño del mismo que desde el punto de vista semiotécnico se llama esplenomegalia un dato semilógico que no es menor para que ustedes recuerden el vaso generalmente no se palpa el hígado que es otro órgano macizo se lo puede palpar normalmente de uno a dos traveses de dedo y esto generalmente cuando el paciente tiene una esplenomegalia va acompañado de una serie de alteraciones desde el punto de vista hematológico que se denomina el hiperesplenismo que quiere decir hay una disminución en el número de glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas que a esto se le denomina el hiperesplenismo porque el vaso tiene una activa participación en la formación junta con la médula del sistema sanguíneo circulante punto uno esplenomegalia el segundo punto que ustedes tienen que tener en cuenta y que está mínimamente relacionado a la anatomía y a la relación que tiene la vena porta con ciertas venas que yo les acabo de describir el paciente va a tener circulación colateral que la circulación colateral vamos a ver puede ser profunda y puede ser superficial vamos a la circulación colateral profunda que habíamos dicho de la relación a través de la vena coronaria estomáquica de la vena porta con el sistema del esófago que constituyen las varices esofágicas esto qué es lo que ocurre según el mecanismo fisiopatológico que yo les había explicado en la segunda parte del mecanismo fisiopatológico por la inversión del flujo y la estimulación del sistema colateral profundo las venas esofágicas que normalmente no tienen por qué dilatarse se dilatan y aumenta la presión qué es lo que ocurre si el paciente por ejemplo tiene una causa producido por una cirrosis en el cual la causa que produce la hipertensión por tal es el alcohol el paciente en base a la enseñanza y la conducta que nosotros le decimos de dejar el tóxico que es el alcohol y sigue con el etilismo crónico llega un momento que en forma lenta y reposada siguen aumentando las presiones en las venas esofágicas y puede tener una complicación muy seria que es la ruptura de las varices esofágicas esta ruptura que va a producir uno de los signos característicos de la hemorragia digestiva alta que es la hematemesis esto es muy importante porque a veces puede producirse una hematemesis tan profunda tan aguda que puede producir la muerte del enfermo ¿cómo van a definir hematemesis y con quién yo voy a hacer el diagnóstico diferencial? la hematemesis es la sangre expulsada por la boca que viene del aparato digestivo que generalmente va acompañada de náuseas y va acompañado de restos alimenticios con quién voy a hacer el diagnóstico diferencial con la hemoptisis que es sangre que ustedes expulsan a través de la boca proveniente del aparato respiratorio que va precedido de tos y es roja y rotilante eso es punto uno entonces yo tengo una circulación colateral profunda producida por la dilatación de las venas esofágicas y al romperse le va a producir un signo característico de una hemorragia digestiva alta que es la hematemesis y que puede ser muy grave si ustedes no superan ese trance del enfermo y producir la muerte del mismo y después yo voy a tener la circulación colateral profunda inferior a consecuencia de la relación que yo ya les hablé en anatomía por la anatomosis del sistema porte con las venas hemorroidales las venas hemorroidales existen bueno y si nosotros no tenemos una patología determinante no tienen por qué dilatarse en este caso en particular por el aumento de la presión y la derivación del flujo hacia el sistema hemorroidal esto se dilata y que por qué le puede consultar el paciente usted uno puede ser por dolor segundo porque el paciente cuando va de cuerpo puede tocarse algún elemento que le molesta es la varice esofágica y el tercero es la proctorragia que es la proctorragia es un signo de una hemorragia digestiva baja generalmente la proctorragia es la materia fecal que puede estar o no acompañada de sangre o sea muchas veces el paciente le puede relatar que tiene sangre en su ropa interior y en otras oportunidades está acompañando a la materia fecal y a con quien lo tengo que diferenciar a la proctorragia es de la enterorragia la enterorragia es un elemento de una hemorragia digestiva baja en el cual la materia fetal fecal siempre va acompañado de un hilo de sangre eso es muy importante porque muchas veces la enterorragia es un signo premonitorio de un cáncer de colon y ustedes tienen que estar muy atento a la presentación y hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es una proctor de una enterorragia perfecto y la circulación colateral también puede ser superficial entonces esto yo como lo voy a detectar y la vamos a dividir en circulación colateral superficial por tocaba superior por tocaba inferior o en cabeza de medusa esto que significa como la circulación está alterada porque yo le expliqué la fisiopatología porque tenemos una inversión del flujo porque se ponen en funcionamiento las anastomosis que ya les acabo de explicar las anastomosis superficiales y profundas y el circuito a través del hígado no se está cumpliendo pero el organismo necesita que el sistema circulatorio se complete o sea de una u otra manera la sangre tiene que llegar a la aurícula derecha entonces el organismo se la ingenia en unas la cava superior para completar el llenado de la aurícula derecha y en otros casos particulares la sangre se desvía a la cava inferior para tratar de completar siguiendo otro circuito y poder llegar hasta la aurícula derecha y completar el sistema circulatorio perfecto esto como lo detecto yo ya esto lo voy a detectar con la inspección del abdomen o sea yo normalmente cuando hago la inspección del abdomen no tengo por qué ver este varices o venas que se encuentren salvo excepciones a nivel del abdomen entonces yo como me voy a guiar según que la circulación venosa se dirige hacia arriba la voy a definir como sistema porto cabo superior y si la circulación se dirige del ombligo hacia abajo la voy a definir como un sistema de circulación colateral porto cava inferior y si el sistema varicoso venoso se encuentra en el abdomen alrededor del ombligo con pequeñas venas que se dirigen hacia abajo y hacia arriba voy a hablar de una circulación mixta en cabeza de medusa como yo voy a poder observar como es el trayecto a donde se dirigen esto ustedes luego lo van a ver con su jefe de práctico pero de tal forma que si yo tengo la vena que está ingurgitada con mi dedo índice de mi mano derecha y de mi mano izquierda comprimo ambos extremos y suelto si este es el abdomen del enfermo el dedo que se encuentra hacia arriba y luego el dedo que se encuentra hacia abajo y de acuerdo a eso hacia donde se dirige la sangre yo voy a poder detectar si se dirige hacia arriba con esa maniobra está buscando la vena cava superior si se dirige hacia abajo con la maniobra que yo les acabo de explicar estábamos en presencia de una circulación colateral porto cava inferior y en la otra en cabeza de medusa ustedes directamente observan en la inspección la relación que tienen el pequeño sistema venoso alrededor del ombligo hacia abajo hacia los costados y hacia arriba perfecto el tercer elemento que yo les he habido explicado de que forma parte del síndrome de hipertensión portal es la asitis ¿cómo voy a definir una asitis? es el conjunto de síntomas y signos producidos por la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal entonces va a tener síntomas que van a depender esencialmente de la patología de base y va a tener síntomas propios sensación de peso abdominal disnea porque está comprimido el diafragma y el movimiento de inspiración y expiración se encuentra disminuido y puede tener dispepsia que es una es un síndrome caracterizado por un trastorno fundamentalmente en los procesos digestivos alimentarios entonces desde el punto de vista fisiopatológico generalmente la asitis es un trasudado que es ser ostensible clínicamente que luego vamos a ver cuando haya una acumulación de líquido en el abdomen que supere los 1500 centímetros cúbicos y este trasudado va a depender porque hay una hipertensión venosa hepática porque hay una hipertensión venosa sistémica porque hay una disminución de las albúminas porque hay una compresión venosa intrahepática porque como ya les dije la tercera etapa del mecanismo fisiopatológico a través de la vasodilatación que se producía por el diáxido nítrico terminan al final como es común en los edemas estimulando el sistema renino angiotensina aldosterónomo crónico para formar como es esto un edema crónico y generalmente hay una íntima asociación entre la falla hepática con la falla renal y puede asociarse una insuficiencia renal crónica que aumenta y prolonga la citis que ahora vamos a describir y cuando la citis tiene un exudado generalmente puede ser o porque hay un proceso infeccioso que lo ha agravado al trasudado que acabamos o puede ser por una metástasis peritoneal a consecuencia de un cáncer generalizado que dio metástasis en el peritoneal esto desde el punto de vista de la fisiopatología ¿cómo hago el diagnóstico? bueno ya les he dicho de que cuando nosotros evaluamos un aparato siempre hay que tener pauta hay que ser ordenado en semiología inspección palpación percusión y ocultación y acá la inspección nos da muy mucha información entonces fíjense acá la figura está hablando que es lo que me llama la atención la gran distensión del abdomen fíjense en el ombligo el ombligo puede estar este plano pero fundamentalmente como se ve acá está salido está protruido y el ombligo se dirige más hacia abajo que hacia arriba eso es punto uno cuando yo tengo la distensión abdominal ¿con quién voy a hacer el diagnóstico diferencial? si es en el hombre con un hilo y si es en la mujer puede ser una citis puede ser un hilo y fundamentalmente no es cierto un embarazo ¿qué otro dato me está llamando la atención de la inspección del abdomen? entonces aparte de la distensión de la protrusión del ombligo yo me voy a fijar en la circulación colateral superficial que les acabo de explicar si las venas que estoy observando se dirigen hacia arriba es una circulación por tocaba superior si las venas que estoy observando tienen un trayecto que se dirigen hacia abajo hay una circulación colateral superficial por tocaba inferior y si las venas que estoy observando se encuentran alrededor del ombligo hacia abajo lateralmente y hacia abajo tengo una circulación colateral en cabeza de medos entonces sintetizando la inspección que voy a observar en la cítis distensión del ombligo distensión del abdomen protrusión del ombligo y circulación colateral superficial un dato importante tengo que buscar un elemento semiotécnico en la palpación que se llama la onda cítica esta onda cítica se refiere a la movilidad del líquido adentro del abdomen como yo les acabo de explicar cuando ha superado los 1500 centímetros cúbicos y que no haya fibrina dentro del abdomen porque si yo tengo fibrina en una cítica crónica la movilidad del líquido intraabdominal se va a ver disminuida o perjudicada entonces ¿cómo es la técnica semiotécnica para ustedes investigar la onda cítica? entonces fíjense esta es la cabeza del enfermo acá se encuentran los pies del mismo el médico está ubicado a la derecha parado generalmente mirando hacia los pies del enfermo de tal forma que fíjense con su mano izquierda el dedo pulgar a la altura del ombligo lo colocan el talón por debajo del ombligo siguiendo este trayecto el dedo pulgar y con la mano derecha doy pequeños movimientos que se llaman papirotazos ¿para qué? para producir el desplazamiento del líquido de derecha a izquierda y de tal forma que la mano que se encuentra a la izquierda está percibiendo el movimiento del líquido cuando lo perciben se llama presencia de la onda cítica en el mecanismo palpatorio de la cítica le queda claro entonces es una maniobra bimanual buscando pegar con la mano derecha y captar con la izquierda el movimiento del líquido para detectar la onda cítica y el tercer paso que ustedes tienen que hacer en el examen físico del abdomen es percutir la percusión del abdomen se hace en forma como rayos de bicicleta comenzando en el apéndice exifoide fíjense es en forma radiada de arriba hacia abajo entonces por la gravedad ¿cómo se distribuye el líquido? generalmente el líquido se va hacia abajo y en la parte superior del abdomen yo que voy a tener aire por lo tanto ustedes si tienen una cítica de mediano tamaño yo cuando voy percutiendo paso del timpanismo normal del abdomen a la matitez entonces cuando yo observo la diferencia del sonido entre timpánico y mate voy punteando entonces al unir los puntos me va a dar esta curva característica como es una media luna que es típico y característico en la percusión del abdomen de la cítica distinto que si ustedes tienen un embarazo o un tumor ginecológico o un quiste de ovario fíjense al hacer el mismo sistema de percusión radiada del abdomen cuál sería la curva que ustedes obtienen de una pacienta que está embarazada o que tiene un tumor de ovario entonces para que les quede claro ¿cómo hago el diagnóstico semiotécnico de la cítica con la inspección la investigación de la onda cítica y con la percusión para detectar una onda para detectar una curva característica que tiene forma de media luna bueno ¿cómo va a ser el diagnóstico de la cítica? bueno evidentemente que el diagnóstico lo estoy sospechando por todo el procedimiento semiotécnico pero yo voy a tener el diagnóstico definitivo en la punta de la aguja de tal forma que yo tengo que hacer una punción abdominal con esta punción abdominal yo saco líquido con lo cual me permite estar en certeza que lo que yo acabo de sospechar semiotécnicamente semiológicamente estoy en presencia de un líquido entonces ese líquido me confirma la cítis y otro procedimiento que yo puedo utilizar es una ecografía de abdomen en el cual yo puedo detectar una cantidad de líquido que sea menor a 1500 centímetros cúbicos este dato es importante porque ya les dije de que yo todos los datos semiológicos los voy a observar cuando esta cantidad supera los 1500 centímetros cúbicos entonces el paciente me consulta que está con algunos trastornos de tipo digestivo pido una ecografía de abdomen y observo que hay líquido en el abdomen en el cual ya es presencia de líquido estamos en la presencia de una cítis pero que no tiene manifestaciones clínicas semiológicas que recién la voy a tener cuando supere los 1500 centímetros y el último punto semiológico clínico que es parte del síndrome de hipertensión portal es la encéfalopatía hepática entonces ¿cómo lo vamos a definir? es el conjunto de síntomas y signos neurológicos y psiquiátricos que se presentan en las afecciones hepáticas crónicas hepatitis aguda fulminante o brotes agudos de hepatopatía crónica descompensada esto es importante y va de la mano cuando hablamos en las primeras diapositivas que aportaba el sistema porta el sistema porta aporta líquido oxígeno pero también aporta sustancias importantes desde el punto de vista que la circulación portal las tiene que hacer circular porque son sustancias que son tóxicas entonces cuando yo tengo un síndrome de hipertensión portal que va avanzando en la última hepata esas sustancias digamos tóxicas para el organismo que yo la tengo que eliminar normalmente y al no poder eliminarla comienzan a actuar sobre todo en el sistema neurológico y da las manifestaciones características de la encefalopatía hepática de tal forma que la encefalopatía hepática la vamos a desde el punto de vista didáctico en clasificar según la cantidad de la toxicidad de lo que yo les acabo de explicar y el daño neurológico en tres etapas en la primera etapa una inversión del sueño hay el cambio en la personalidad hay un flapping que es el flapping es tratar de buscar el temblor fíjense acá en esta maniobra el colega está llevando la mano hacia atrás del enfermo y al soltarla el paciente hace un fino temblor que se llama el flapping puede haber otras manifestaciones neurológicas como babinquis bilateral trastornos en el habla que es una dislexia y puede haber cierta rigidez muscular al desplazarse el enfermo esto va avanzando de tal forma que ya en la etapa segunda hay un estado de confusión hay tendencia al sueño hay un marcado cambio en la personalidad hay clonus hay incontinencia de orina y el paciente puede tener convulsiones la etapa tercera se va a caracterizar porque el paciente aquella somnolencia ya la va profundizando puede tener sopor puede tener estupor puede tener convulsiones y la etapa final de un paciente que tiene encefalopatía hepática es el coma hepático recuerden de que no solamente hay un coma hepático esto es importante porque siempre le pedimos en el examen que ustedes hagan el diagnóstico diferencial muchas veces por el olfato de los distintos comas entonces yo puedo tener un coma hepático un coma urémico un coma alcohólico un coma diabético ¿y qué me va a dar la noción del olfato? supongan que lo llaman de interconsulta al vecino se apaga la luz y entro al cuarto ¿cuál va a ser el olor característico que hay en el cuarto del coma hepático? el coma hepático el olor que tiene es como a carne podrida el coma diabético a manzana el coma urémico a orina y el coma alcohólico evidentemente a alcohol entonces bueno son distintas variantes del coma que ustedes desde el punto de vista de la primera impresión del enfermo o sea cuando yo entro y estoy en contacto con el enfermo y con la familia yo ya puedo estar anticipándome a la patología que tiene el paciente sin haberlo revisado y eso es un muy buen dato clínico y bueno la encéfalopatía hepática su punto final está íntimamente relacionado con la insuficiencia hepática o disfunción hepática y si nosotros tomamos como punto de partida la causa más común que es la cirrosis lo vamos a explicar la cirrosis cuya causa en nuestro medio es la toxicidad del alcohol y que el paciente no lo termina termina siendo una insuficiencia hepática y terminando en una cefalopatía hepática y en un coma entonces la insuficiencia hepática puede ser compensada o descompensada ¿cuáles son los síntomas de la compensada? astenia cansancio dispepsia difunción sexual y la descompensada se va a caracterizar primero por trastornos de coagulación acuérdense en que el hígado tiene una activa participación en la formación de la cascada de la coagulación entonces el paciente puede tener manifestaciones generales y manifestaciones locales ¿cuál va a ser la manifestación general? y el paciente puede tener una hemorragia digestiva ya dentro de la hemorragia digestiva la dividíamos en altas y bajas la alta era la hematestesis conjuntamente con la melena y la baja era la enterorragia y la protorragia y los síndromes purpúrico y epístasis está íntimamente relacionado porque hay una alteración en la cascada de coagulación por la insuficiencia hepática característica el feto de hepático lo que yo les acabo de explicar el olor particular que tiene el paciente que tiene una insuficiencia hepática terminal y puede ver afecciones acompañantes como úlceras pépticas que es una es una úlcera gástrica una úlcera dodenal que acompaña al síndrome de insuficiencia hepática característico que es terminal en los pacientes que presentan una cirrosis que es la causa más común del síndrome de hipertensión portal y evidentemente que la ictericia va de la mano ustedes acuérdense en que ictericia lo definicíamos como el color amarillento de piel y mucosa cuando había un aumento de la bilirubina total por arriba de 2 miligramos por ciento en el cual ustedes ya a la simple inspección van a observar el cambio de color de la piel y esencialmente tiene que fijarse en el depósito de la bilirubina la conjuntiva entonces la foto habla más de lo que yo les estoy explicando esto es muy característico del paciente que tiene una cirrosis que es la causa más común hepática del síndrome de hipertensión portal y insuficiencia hepática también produce manifestaciones generales específicas entonces ¿qué son todos estos? esto es una púrpura esto es un exantema son manifestaciones anormales en la piel producidos por los factores de coagulación ¿no es cierto? es una petequia esto puede ser un exantema o puede ser alguna alteración purpúrica un dato característico por las alteraciones que se produce a nivel de los estrógenos y progesterona en un paciente que tiene una insuficiencia hepática es la ginecomastia y si nosotros nos fijamos en el pubi y en la axila la alteración en la distribución del vello pubiano y del vello axilado y otro dato también relacionado con el síndrome purpúrico alteración sanguíneo producido son los hematomos o sea son todas estas manifestaciones generales y especiales de piel producido por la insuficiencia hepática a través de una cirrosis que es el camino terminal de un paciente que tiene un síndrome de hipertensión portal de origen hepático y en la historia natural de la cirrosis ustedes fíjense en estadio o sea que va a coincidir la severidad con la hipertensión portal que tenga el enfermo va a haber várices no es cierto va a haber várices esofágicas circulación colateral esplenomegalia plaquetopenia retención de sodio acumulación de líquido en el abdomen asitis disminución del sodio hemorragias de las várices esofágicas aumento de creatinina etcétera esto es la historia natural de un paciente que tiene una encefalopatía hepática a través de una cirrosis que no ha dejado su tóxico de tomar y termina siendo una insuficiencia hepática terminal cuando yo tengo un síndrome de hipertensión portal cuando tengo una ictericia producido por un síndrome de hipertensión portal que es parte no es cierto del sistema porque habíamos dicho que la cirrosis es la causa más común de la misma ya sea en el consultorio o cuando el paciente está internado en el hospital cuando yo tengo la sospecha clínica lo tengo que confirmar y con qué lo voy a confirmar con los exámenes complementarios entonces el primer examen complementario que ustedes de rutina van a pedir es un laboratorio entonces el primer laboratorio que yo pido se llama en general el hepatograma y en el hepatograma siempre ustedes incluyan el hemograma ¿por qué voy a incluir el hemograma? porque habíamos dicho de que dentro de las causas del síndrome de hipertensión portal hay causas prehepáticas hepáticas y poshepáticas entonces los síndromes prehepáticos que se acompañaban con esplenomegalia de que se acompañaban del hiperesplenismo entonces dentro del hemograma yo voy a poder medir la concentración de glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas y el hemograma me va a dar algún indicio de algún tipo de anemia que puede estar relacionada con lo que estamos hablando a ver una anemia ferropénica puede estar producida por una hemorragia digestiva una anemia megaloblástica por disminución o déficit de vitamina B12 o de ácido fólico y la pancitopenia por lo que acabo de explicar la esplenomegalia característica del síndrome de hipertensión portal prehepático y en cuanto al hepatograma propiamente dicho ustedes van a pedir un laboratorio que nos va a hablar primero de un daño de necrosis hepatocelular segundo de colestasis y tercero de una alteración en la función hepática entonces cuando yo pido un laboratorio total todo lo que está anotado acá ustedes lo van a pedir dentro del laboratorio como médico entonces ustedes conversan con el paciente y ustedes le tienen que hacer el pedido al bioquímico pido el hemograma y el hepatograma completo y cuando el hepatograma completo el paciente vuelve del bioquímico y le trae a su consultorio yo voy a comenzar a analizar según el laboratorio que tenga si hay una necrosis celular si hay una colestasia o si hay una función hepática alterada a ver cuál voy a tener de todo lo que yo solicito de una necrosis hepatocelular el aumento de la got y de la gpt de colestasis que voy a observar que hay un aumento de la bilirrubina total y directa de la fofatasa alcalina de la 5 nucleotidasa y de la gamma glutamil transpeptidase a ver acuérdense se acuerdan de lo que era un síndrome colegociano el paciente tiene un cólico biliar producido por una piedrita en la vesícula ella viaja se impacta en el colédoco y el paciente se pone ectérico posteriormente entonces de los datos que yo voy a tener voy a observar todos estos datos colestasis significa éxtasis que no puede circular la bilis en correcta circulación normal entonces voy a tener que está aumentada la bilirrubina la fofatasa alcalina la 5 nucleotidasa y la gamma glutamil tranpeptidase y la disminución de la función hepática esto va a estar relacionado porque hay una disminución del tiempo de protondina está aumentado la pseudocolina esterasa y puede haber algunas alteraciones a nivel de la lumina entonces concretamente el primer dato que yo voy a tener cuando tengo un paciente sospechado de un síndrome de hipertensión portal pido un laboratorio completo que es un hemograba completo con todo el hepatograma cuando el paciente vuelve a su consultorio con el análisis del bioquímico ustedes van a discernir según lo que esté aumentado donde está el daño del síndrome de hipertensión portal o del síndrome ectérico que yo estoy elaborando y yo puedo pedir algo ya específico ¿no es cierto? para tratar de detectar etiológicamente donde estamos parados a ver puedo pedir para detectar los anticuerpos y antígenos de hepatitis A, B, C, D, E de algunas patologías muy particulares como la enfermedad de Wilson pido la célula plasmina de la hemocromatosis transferrina y ferretina y de algunas de hepatitis autoinmunes ya se ven algunos estudios muy puntuales igual que los anticuerpos antimitocondriales en el caso de cirrosis biliar primaria entonces esta es la primera etapa en laboratorio y los exámenes complementarios también van a dar muy mucha información cuando hablamos de exámenes complementarios estamos hablando en primer término de imágenes la ecografía de abdomen y doppler es muy importante la radiografía contrastada de esófago la tomografía computada abdominal con contraste y la resonancia magnética nuclear generalmente todas las imágenes tienen mucha especificidad y muy mucha sensibilidad para detectar alteraciones en los órganos macizos hoy la resonancia magnética nuclear con contraste nos puede dar algún dato importante de algunos órganos huecos porque los órganos huecos como ser esófago estómago intestino delgado delgado y grueso las imágenes aportan muy poco de ahí que la endoscopía cumple un papel muy importante dentro de esta subespecialidad que es la gastroenterología entonces la ecografía de abdomen es muy importante porque sobre todo la ecografía de abdomen doppler color me va a permitir evaluar a nivel del hígado todo lo que es el sistema portada yo puedo observar cómo está anatómicamente y puedo medir las velocidades acuérdense que la velocidad me va a dar una idea de las presiones que hay del sistema porto sé que esto es muy importante es un examen complementario sencillo al lado del enfermo que es inocuo y que generalmente no tiene radiación y nos da importante parte de lo que yo les acabo de explicar de cómo están los flujos acuérdense cuando hablamos de la fisiopatología al principio de que hay una inversión que se pone no es cierto en funcionamiento las anastosmosis entonces el eco de abdomen doppler me da información en todos estos datos en el yun es penorrenal en hipertensión portal en el yun para ver el yun arterio portal o sea son datos sumamente importantes y le vuelvo a decir sumamente fácil de hacer al lado del enfermo y el costo realmente es mínimo comparado con los exámenes complementarios de alta complejidad la tomografía computable helicoidal con contraste fíjense en que lindas figuras anatómicas nos da también es de muy mucha importancia igual que este mismo estudio para ver las bases para umbilical y para tratar de observar la pared abdominal lo mismo que la resonancia magnética que nos da mucha información esto les vuelvo a repetir los exámenes complementarios de imágenes me dan muy muchos datos a nivel de la estructura anatómica y vascular pero me quedo corto para tratar de observar los órganos huecos y los órganos huecos tienen muy mucha importancia en el síndrome de hipertensión portal por eso el gastroenterólogo tiene como arma para poder observar lo que es el sistema digestivo alto y bajo que es la endoscopía la endoscopía que puede ser alta o sea para ver esófago estómago y duodeno y la baja recto este colon este grueso y intestino delgado son procedimientos semicruentos se lo puede hacer con o sin anestesia generalmente se lo están haciendo con anestesia local a través de una anestesia muy corta con propofol el paciente se lo duerme 15-20 minutos y el especialista el gastroenterólogo puede observar con toda tranquilidad sacar biopsia y poder observar el esófago las varices esofágicas tumores el estómago y fundamentalmente cuando hacen la videocolonoscopía ver el recto ver el intestino grueso del intestino delgado sumamente importante para detectar causas que nos pueden producir la hipertensión portal y tratar de observar sobre todo la parte recto anáptica y como último la punción que es muy importante sobre todo la punción hepática cuando uno en base a la clínica al laboratorio los exámenes complementarios no tenemos un dato muy preciso en cuanto a la etiología del enfermo esto es un ataque helicoidal con contraste en el cual se pueden ver algunas varices esofágicas pero que no tienen la sensibilidad que tiene la endoscopía que yo les acabo de explicar de tal forma para concluir en el síndrome de hipertensión portal ustedes tienen que recordar primero el objetivo de la clase era que ustedes tengan acceso a la definición habíamos dicho que había un síndrome de hipertensión portal cuando la presión vena porta que normalmente de 6 a 7 supera los 12 milímetros de mercurio y de acuerdo a la constitución anatómica que yo les había explicado de cómo estaba constituida la vena porta que era a través del sistema esplénico mesentérica superior e inferior yo debería como causa en infrahepática hepática y poshepática si nosotros tomamos como causa las infrahepáticas habíamos hablado de que puede ser por una trombosis portal por una trombosis esplénica por una compresión extrínseca por una invasión tumoral y este tipo de enfermo se caracteriza por tener esplenomegalia con o sin pancitopenia hemorragia digestiva por ruptura de las várices esofágicas acuérdense en que la hemorragia digestiva era una hematemesis generalmente no van acompañada de asitis y tienen muy poca circulación colateral superficial predomina la circulación profunda si tomamos como causa hepática como la habíamos dividido en possinusoidal sinusoidal y presinusoidal la pos la causa más común es la enfermedad venoclusiva la causa sinusoidal es la cirrosis la cirrosis la causa más común del síndrome de hipertensión portal en nuestro medio la causa teníamos la esquistosomiasis los linfomas las fibrosis hepáticas congénitas este tipo de enfermos que tienen tienen circulación colateral superficial y profunda tienen asitis hepatoesplenomegalia várices esofágicas hemorragias digestivas altas y bajas hígado enfermo desde el inicio o sea que esto prácticamente cumple con todos los datos que yo les había determinado cómo estaba constituido el síndrome de hipertensión portal si recuerdan tenían esplenomegalia asitis circulación colateral y encefalopatía y de las causas suprapáticas ya habíamos dicho la insuficiencia cardíaca la pericarditis constrictiva y las trombosis de las venas suprapáticas que es el síndrome de Butchiari esto está producido porque hay un aumento de presiones en la aurícula derecha consecuencia de una insuficiencia cardíaca global que termina la insuficiencia cardíaca derecha congestiona la aurícula derecha y aumentando sobre todo la presión en la vena cava inferior entonces este enfermo va a tener asitis va a tener una hepatomegalia dolorosa característica ingurgitación yugular en la de origen cardíaco e hígado sano al comienzo bueno esto es una síntesis de lo que venimos hablando esto tiene mucha importancia luego cuando comiencen los prácticos tratar de ver y observar y hacer todas las maniobras que yo les acabo de explicar bueno que tengan muchas gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video.